Look at me, maybe I don't give a fuck Siento tu mirada en mi corazón Tu latito son algo explícito Creo que me estoy volviendo algo loco Men, men, la noche Que juntos nos desvelábamos Rico la pasábamos entonces Que lo que es En tu juego yo caí Ahora veo todo al revés Men, men, la noche Que juntos nos desvelábamos Rico la pasábamos entonces Que lo que es En tu juego yo caí Ahora veo todo al revés Esto es algo imaginario Ahora ando pensándote a diario Escribo letras en mi diario Ve y tú eres un más necesario Rompiendo con la cadena Que me impide cumplir la condena De no verte eso, men, ven, nena Para tocarte tengo que pasar la prueba Que entiende que esto no es fácil Y tú lo sabes Quiero que estemos pegaditos Dame la clave Escuchando De no verte mientras me monta un viaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!